Bienvenidos camaradas, esta es una propuesta a la lista de deseos, y la propuesta es la de mejorar todos los bonos del legado de los líderes, menos claro el de constructor. La idea es lograr hacer de los 4 legados casi tan valiosos o igual de valiosos que el de constructor que da luz y agua gratis para que el juego esté mejor balanceado. Esta propuesta ya tiene más de los 50 votos para no ser eliminada, pero si queremos aumentar la probabilidad de que este llegue a Stealth Decay 2 o que al menos sea considerada para Stealth Decay 3 a más votos, mejor. Esto es todo camaradas, buena suerte.